Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón Yo no me preocupo, yo ya estoy feliz de corazón